Ante la polémica desatada por el uso de las playas durante la pandemia, las cuales han estado restringidas a la población en general, pero no a los turistas, el secretario de Turismo Miguel Torruco ha recalcado en su cuenta de Twitter que no existen playas privadas y que por lo tanto son para disfrute de todos los mexicanos.